Muy buen día a todos. Les damos la más cordial bienvenida a los pocos que pudimos estar aquí presentes y especialmente a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenidos a todos a esta gran fiesta, esta gran celebración. Preside nuestra ceremonia, Monseñor, nuestro Administrador Apostólico, Monseñor Juan Ignacio González. Hermanos y hermanas, hoy la Iglesia celebra el Domingo Universal de las Misiones, el DUM. Un día oportuno para dar un paso adelante en nuestra entrega de fe, de caridad y de vivencia de los valores del Evangelio. De cara a este desafiante panorama en tiempos de pandemia, la llamada a la misión, la invitación a salir de nosotros mismos por amor a Dios y del prójimo, se presenta como una oportunidad para compartir, servir e interceder. Hoy más que nunca, la pregunta que Dios nos hace, ¿a quién voy a enviar? se renueva y espera nuestra respuesta generosa y convencida. Aquí estoy, envíame. Los invitamos a pedir a nuestro Señor que nos dé vocaciones de buenos cristianos católicos, que sean laicos, religiosos y sacerdotes. Oramos para que, como Iglesia en Chile, podamos responder generosamente y dar un paso adelante en nuestra entrega de fe, de caridad y de vivencia de los valores del Evangelio, siendo sus testigos y portadores de su anuncio. Y llenos de gozo, los invitamos a dar gracias a Dios en este domingo, al celebrar como diócesis de Rancagua, un nuevo aniversario, al cumplir como Iglesia de la Santa Cruz, 95 años. Entonces, con entusiasmo, iniciamos la Santa Misa, recibiendo a nuestros celebrantes, cantando con gran alegría. Señor, queremos que envíes tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria, en el recado también. Mira y acepta tu gracia, necesitamos oír tu voz, de tu Evangelio, un roso nuevo, una esperanza del corazón. Canta Iglesia, reunida aquí, es el Señor que te invita a renovarte en la fe y a hacerte en el mundo testigo de amor. Canta Iglesia y alza tu voz, en una sola alabanza, en una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios. Canta Iglesia y alza tu voz, en una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios. Canta Iglesia y alza tu voz, en una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios. Canta Iglesia y alza tu voz, en una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios. Canta Iglesia y alza tu voz, en una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios. Un saludo para todos los que nos están viendo a través de la televisión, los que están hoy día aquí presentes, unos poquitos, especialmente los que nos oyen por la radio. en un día de fiesta para la Iglesia, como se ve por todos los adornos que se han puesto alrededor del altar y del prefiterio de la Iglesia, los colores, porque celebramos una de las realidades más maravillosas de nuestra fe, que es precisamente esta necesidad que tenemos todos de transmitirla, de ser misioneros en medio de un mundo sediento de Jesucristo. Por eso encomendemos hoy día la obra misional pontificia en todas partes del mundo, especialmente aquí en nuestra diócesis, donde hay sacerdotes que se han dedicado durante años, me están acompañando a trabajar en ella, para que el Señor suscite este deseo misionero en todas las personas, no solamente en aquellas que reciben una vocación, por así decirlo, específica, sino también en la familia, en la vida social. Que la palabra de Dios alumbre nuestra vida, que la palabra de Dios aterrice en nuestras realidades sociales, políticas, económicas, en cada circunstancia que vivimos. Celebremos el sacrificio de Cristo en la cruz y pidámosle al Señor y a su Madre del Cielo en este día que nos haga siempre fieles a la fe de nuestra Santa Iglesia Católica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros y nos lleve a la vida eterna. Por nuestro egoísmo y comodidad que no nos permite llevar el Evangelio al corazón de cada persona. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros y nos lleve a la vida eterna. Por nuestras instituciones eclesiales, diosesanas, parroquiales y comunidades, movimientos que aún no asumen su compromiso misionero. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros y nos lleve a la vida eterna. Cristo Dios, ten piedad de nosotros. De nosotros, ten piedad. Cristo Dios, ten piedad de nosotros. Por no responder a tu llamado de ir más allá de nuestras fronteras, hacer luz de Cristo para el mundo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a ti, oh Dios, en el cielo y en la tierra. Por tu inmenso amor, te bendecimos por tu inmenso amor. Padre creador del universo. Padre creador del universo. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a ti, oh Dios, en el cielo y en la tierra. Por tu inmenso amor, te bendecimos por tu inmenso amor. Cristo ayer y hoy y para siempre. Tú eres. Tú eres la razón para existir. Te alabamos, oh Señor. Gloria a ti, oh Dios, en el cielo y en la tierra. Por tu inmenso amor, te bendecimos por tu inmenso amor. Santo Espíritu, que en nuestra iglesia nos renuevas y renuevas con tu presencia. Te alabamos, oh Señor, gloria a ti, eterno amor. gloria a ti, oh Dios, en el cielo y en la tierra, por tu inmenso amor, te bendecimos, por tu inmenso amor. Oremos. Señor y Dios nuestro, que has congregado pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concédenos querer y hacer cuanto nos mandas para que el pueblo cristiano llamado a tu reino viva en la unidad de la fe y del amor y conozca a tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La lectura bíblica de este domingo nos dicen que Dios es el único Señor de la historia. Así lo expresa Isaías, haciendo una lectura religiosa de los acontecimientos que vivía Israel. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor a su honguido, a Ciro, a quien tomé de la mano derecha, para someter ante él a las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas de las ciudades, de manera que no puedan cerrarse. Por amor a Jacob, mi servidor, y a Israel, mi elegido, yo te llamé por tu nombre, te di un título insigne, sin que tú me conocieras. Yo soy el Señor, y no hay otro, no hay ningún Dios fuera de mí. Yo te hice empuñar las armas, sin que tú me conocieras, para que se conozca, desde el oriente y el occidente, que no hay nada fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo repetimos, aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Canten al Señor un canto nuevo. Canta el Señor toda la tierra. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Porque el Señor es grande y muy digno de la avanza, más temible que todos los dioses. Los dioses de los pueblos no son más que apariencia, pero el Señor hizo el cielo. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen al Señor, familia de los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Entren en sus atrios trayendo una ofrenda. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Adoren al Señor al manifestarse su santidad. Que toda la tierra tiemble ante Él. Digan entre las naciones, El Señor reina. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Los cristianos de Tesalónica, nos hace saber Pablo, son ejemplo de amor y esperanza en el Señor Jesucristo. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Llega a ustedes la gracia y la paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes. Cuando los recordamos en nuestras oraciones y sin cesar, tenemos presente delante de Dios, nuestro Padre, como ustedes han manifestado su fe con obras, su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia. Sabemos, hermanos amados por Dios, que ustedes han sido elegidos, porque la buena noticia que les hemos anunciado llegó hasta ustedes, no solamente con palabras, sino acompañada de poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones. Hermanos, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio, Jesús insiste en el Señorío de Dios, y por lo tanto, en que ningún poder en la tierra es digno del culto que a Él solo hay que ofrecer. No adoréis a nadie, a nadie más que a Dios. No adoréis a nadie, a nadie más que a Dios. Ustedes brillan como rayos de luz en el mundo, mostrando la palabra de vida. No adoréis a nadie, a nadie más que a Dios. No adoréis a nadie, a nadie más que a Dios. No adoréis a nadie más que a Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en algunas de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos sorodianos para decirle, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo, Hipócritas, ¿por qué me entienden una trampa? Muéntenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó, ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron, del César. Jesús les dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas, en todas y en ti, en todo amor y servir, en todo amor y servir. Queridos hermanos y hermanas, especialmente quienes nos siguen a través de la televisión, a través de la radio, a través de las redes sociales, en este Domingo Universal de las Misiones. Acabamos de escuchar un Evangelio que aparentemente, como siempre sucede, uno dice cómo se relaciona con nuestro tema, las Misiones. El Evangelio en el cual el Señor es, por así decirlo, preguntado, de alguna manera tentado, a ver su respuesta. ¿A quién tenemos que pagar el tributo? ¿A Dios o al César? Y el Señor, entonces, les pregunta, como acabamos de escuchar, ¿de quién es la figura que está en la moneda del César? Y les da esta indicación. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí está quizá el punto que nos une con nuestra ocupación, con nuestra obligación, con la misión. Tenemos obligación ante Dios por el bautismo recibido de ser hombres y mujeres misioneros. En Aparecida se acuñó esa frase que todos hemos oído, discípulos misioneros del Señor Jesús. Es misionero una madre, un padre, una hija, es misionero un sacerdote, es misionero un religioso, es misionera una religiosa que está encerrada en su convento como Teresita de Lissier, es misionero el que está en África, es misionero el que tiene como finción específica ir a países donde el Señor no es conocido. Todos somos misioneros. Y la Iglesia, que recibió este mandato desde el inicio, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones, aprovecha este domingo universal de las misiones para recordarnos que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios es que nosotros debemos hablar de Dios. Aunque algunas veces sea difícil y de Dios se habla de dos maneras, con la palabra y con el ejemplo. con nuestra vida que procura ser coherente con el Evangelio, en la realidad que cada uno está, en la edad que cada uno tiene, en la situación en que cada uno ha sido llamado y después llevando la palabra de Dios, que es el Santo Evangelio, que es el mismo Cristo hecho verbo, hecho palabra. Así lo vio la Iglesia y ya en el siglo antepasado inició esta obra que conocemos como la obra misional pontificia y que con los pasos de los años se fue completando con distintas instituciones, los jóvenes, los mayores, los sacerdotes, las instituciones dedicadas a la oración, otras dedicadas a la acción. Y aquí en nuestra Diosa sí, con la gracia de Dios, lleva muchos años establecida. Y por eso hoy día me alegro y demos gracias a Dios de que la obra misional pontificia esté viva y tengamos conciencia de ella. Hay que aunar esfuerzos porque durante muchos años pensamos nosotros, iglesias como la nuestra, países como el nuestro, que ya estábamos misionados. Somos cristianos, somos católicos, estamos bien. Y mirábamos a otros continentes, África, Asia, Oriente, Medio Oriente, Lejano Oriente, y resulta que ahora es al revés. La misión empieza aquí porque es nuestra patria, nuestra nación, quizá nuestra diócesis, la que se ha ido algunas veces alejando del Señor. Hay muchos hermanos y hermanas nuestras que no conocen a Dios, que no saben quién es Jesucristo, el Redentor del Hombre, que no saben que la sociedad nuestra, nuestra sociedad chilena, se fundó desde el inicio sobre la fe cristiana. Y junto con Pedro de Valdivia venían los misioneros y uno de los cuadros más bellos que pintó Fray Pedro Subercazó fue precisamente la primera misa en Chile. a los pies del Cerro Huelén, hoy Santa Lucía, en Santiago. Y con el paso de los años llegaron y llegaron misioneros que fueron evangelizándonos, tanto a los que ya habían llegado junto con los españoles y otros pueblos, como también a los pueblos originarios que estaban aquí. Y hoy día la inmensa mayoría de los chilenos creen en Dios, más del 90% creen en Dios y un porcentaje altísimo sobre el 70% es cristiano y un porcentaje quizás cercano a los 65% en algunas partes se declara católico. pero así todo hay muchos hermanos nuestros que no conocen al Señor. Por eso en este día del Domingo Universal de las Misiones cumplamos con amor esa manera de hacer las misiones. Lo primero con la oración, orar. Hay mucha gente que ora por los misioneros, por las misiones que se hacen en nuestro país, por las que se hacen en otros países, por las misiones en África, por las misiones en Oriente, donde hay muchos hermanos nuestros que son martirizados por ser cristian. Y también con nuestra ayuda. Hoy es un domingo en que, como todos saben, la iglesia, todas las iglesias hacen un esfuerzo especial para enviar al Santo Padre Francisco un aporte económico que le permita mantener la obra misional pontificia a nivel de todo el mundo. Es cierto, estamos en tiempo de pandemia, no hay posibilidad de hacer eso como lo hacíamos siempre, quizá una colecta distinta o la misma colecta de la misa se dedicaba a eso, pero cada uno de nosotros hoy día aprendió a usar con mucha fuerza y claridad los medios electrónicos y quien sienta que su corazón puede ayudar y comprometerse con un pequeño o no tan pequeña ayuda económica, que lo haga a través de los medios bancarios, etc. Queridos hermanos, hay que pedir al Señor que encienda nuestro corazón para que mantengamos este fan misionero, porque algunas veces en los tiempos de dificultad que vivimos se nos apaga el corazón, porque algunas veces en medio de las dificultades que vive el mundo y la misma iglesia podemos perder el ímpetu que el Señor metió en el corazón de los apóstoles y que los hizo en pocos años recorrer las partes más increíbles del mundo antiguo, tanto que un padre, que un escritor de la iglesia de los primeros siglos decía somos de ayer y lo hemos llenado todo. En Roma se guardan como los restos de muchos de los apóstoles ¿por qué? porque todos fueron misioneros y por lo tanto expandieron el Evangelio no solamente está el resto de San Pedro y San Pablo sino que de muchos de los apóstoles y son iglesias que son muy visitadas por esto porque fueron hombres comunes y corrientes personas como nosotros que fueron capaces de dejarlo todo por ir a anunciar el Evangelio hasta la India se piensa que llegó alguno de ellos y por eso hay cristianismo por allá en una pequeña parte de la India hasta España llegó otro de ellos y por eso a nosotros llegó la religión católica Santiago hermanos hermanos y nosotros a donde llegamos o estamos algunas veces quizás cómodos y tranquilos en nuestra condición de fieles de la Iglesia sin pensar que hay muchos que nos están esperando quisiera pedir hoy día al Señor y a su Madre del Cielo que en este día del Domingo Universal de las Misiones fuéramos capaces de retomar ese ímpetu apostólico que tuvieron los primeros cristianos que en pocos siglos en pocos años llenaron el mundo romano y lo cristianizaron dejando atrás las culturas bárbaras y las indignidades propias de muchos de esos pueblos que muchas veces tenían incluso hasta sacrificios humanos y nosotros mismos aquí en América con todas las críticas que alguien puede hacer tenemos el cristianismo porque llegaron aquí los misioneros y nos trajeron la fe hoy también celebramos 95 años de la fundación de nuestra diócesis el 18 de septiembre de 1925 fue promulgada la constitución de aquel año política y un mes después habiéndose recién producido ese proceso de separación de la iglesia y del estado la iglesia quiso erigir varias diócesis Valparaíso San Felipe Rancagua Talca me parece que también Linares y entre ellas la nuestra llevamos 95 años caminando en las tierras del valle de O'Higgien en las tierras del valle de Colchagua pidamos hoy día también por nuestra iglesia diosesana pidamos para que el señor cuanto antes nos conceda un pastor definitivo para ella un obispo diosesano que es el que está llamado a regir junto con sus colaboradores la iglesia pidamos por nuestros sacerdotes y nuestras religiosas pidamos por todos los laicos que hoy día me escuchan y que están comprometidos en el afán misionero de la iglesia y demos gracias a Dios por tantos frutos de santidad que esta iglesia de Rancagua de la Santa Cruz de Rancagua ha dado a nuestra patria y a la iglesia recordemos cada uno en su corazón los hombres santos que hemos conocido los sacerdotes que nos bautizaron los sacerdotes que nos confirmaron el obispo que nos confirmó recordemos las religiosas que han estado cerca de nosotros los laicos comprometidos que han trabajado en la catequesis y tanta gente que ya pasó de esta iglesia que va caminando y está ya en la iglesia triunfante y pidamos para que el Señor nos haga resurgir algunas veces de las dificultades que pueden presentarse y poder así ir a muchos que están a la orilla del camino como aquel hombre que estaba en la piscina de Siloé que no podía meterse al agua cuando el ángel del Señor movía el agua y llegó Jesús a su lado y le preguntó ¿por qué tú no te acercas al agua cuando se mueve? y él dio esa respuesta que quizás muchos darán al llegar a la otra vida y apareceremos nosotros en parte responsables Señor no tengo quien me ayude no tengo quien me acompañe para meterme a la piscina ¿cuántas personas quizás cercanas a nuestra parientes hermanos vecinos conocidos nosotros no nos hemos atrevido a hablarle de Dios de Jesucristo de la iglesia la audacia sobrenatural es una virtud propia del apóstol que se lanza no confiado en sus fuerzas sino que se lanza confiado en el don de Dios que el Señor nos conceda a todos la audacia misionera como nos ha pedido el Papa Francisco muchas veces no estar mirando desde el balcón como ocurren las cosas bajar nosotros e ir donde está la gente estar con la gente ayudar a la gente y hablar de Dios a la gente así se lo pedimos a nuestra Madre del Cielo la Virgen del Carmen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén hermanos pongámonos de pie todos y pidamos y recemos juntos nuestra profesión de fe católica que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creer en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Movidos por el Espíritu Santo agradecidos por el don de nuestro bautismo oremos a Dios Padre que en Jesucristo su Hijo y Señor nuestro nos ha salvado y digámosle confiadamente Cristo misionero del Padre escúchanos Cristo misionero del Padre escúchanos por el Santo Padre Papa Francisco por los obispos para que animen y acompañen con partenar cercanía al pueblo de Dios y éste pueda vivir su fe y su compromiso cristiano a través de comunidades vivas y misioneras roguemos al Señor Cristo misionero del Padre escúchanos por todos los misioneros y misioneras del mundo especialmente por los que son perseguidos a causa de su fe en el nombre de Jesús o viven en contexto de conflicto y violencia para que sean sostenidos por la fuerza del Espíritu Santo y no cesen de llevar el amor la paz y la esperanza a los pueblos donde han vivido oremos Cristo misionero del Padre escúchanos para que los niños y jóvenes abran su corazón a la llamada de Dios que les hace sean generosos en el responder y surjan vocaciones misioneras que necesita la iglesia y el mundo de hoy oremos Cristo misionero del Padre escúchanos por todos los que están lo que esta pandemia sufre la enfermedad y el miedo el aislamiento la pobreza y el dolor por la pérdida de un ser querido para que sepan descubrir el consuelo de Dios en la cercanía de los misioneros y ofrecer sus oraciones y sacrificio en favor de los pueblos que aún no han recibido el Evangelio oremos Cristo misionero del Padre escúchanos por todos los que participan en esta Eucaristía a través de las redes para que la invitación a salir de nosotros mismos por amor a Dios y del prójimo se presente como una oportunidad para compartir servir e interceder por quienes lo necesitan oremos Cristo misionero del Padre escúchanos para que el Señor quiera conceder muchas vocaciones misioneras a la Iglesia muchas vocaciones a la vida total a la vida religiosa femenina y a la vocación matrimonial oremos Cristo misionero del Padre escucha para quienes están empeñados en la Dios de nuestra Dios y de Rancagua en el trabajo misionero lo hagan con audacia con alegría guiados por sus pastores por los sacerdotes que están más cerca y así nunca se extinga el espíritu misionero propio de nuestra Iglesia oremos estos misioneros del Padre escúchanos tú que enviaste a Jesucristo para evangelizar a los pobres y proclamar a los cautivos la libertad y anunciar el tiempo de gracia fortalece a tu Iglesia de modo que su anuncio abarque a todos los hombres y mujeres de toda la lengua y nación te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén celebrar el DUM la jornada del Domingo Universal de las Misiones significa reafirmar cómo la oración la reflexión y la ayuda material son oportunidades para participar activamente en la misión de Jesús en su Iglesia lo expresamos con estas ofrendas que presentamos junto al pan y al vino presentemos lo que es de Dios nuestra vida nuestro corazón y la firme decisión de trabajar por la difusión del Evangelio en el mundo presentamos la Santa Biblia para expresar que estamos llamados como misioneros a proclamar la palabra de Dios presentamos la Santa Cruz misionera que nos convoca a vivir siempre en el amor a Dios y al prójimo como fuente de salvación presentamos también un rosario misionero que nos lleva a pensar en la gente de todos los continentes para anunciarles a Jesús con el amor de María presentamos un mapa mundi porque queremos que el Señor Jesús nos dé el Espíritu Santo para obedecerle siendo evangelizadores misioneros presentamos el pan y el vino para significar que alimentados y contentos le entregamos la vida recibida y transformada en el bautismo presentamos las hostias y el vino que Jesús convertirá en su cuerpo y sangre comida necesaria para ser auténticos misioneros hoy también traemos al altar la alcancía nuestra hucha misionera en ella con pequeños sacrificios y esfuerzos nuestros pequeños misioneros entregan al Señor la colecta de hoy obra de caridad tiene como objetivo apoyar la tarea misionera realizada en nombre del Papa por las obras misionales pontificias queremos solidarizar y hacer frente a las necesidades espirituales y materiales de las comunidades más afectadas por la pandemia en diversas partes del mundo la ayuda que podamos dar expresa en nuestro compromiso de colaboración concreta con la iglesia en su caminar bendito sea Señor Buscando el reino y su justicia conscientes de que a través de tantas obras de caridad se ayuda a muchos seamos generosos dando nuestra colaboración económica para las misiones le presentamos la vida Señor vida del pueblo de fiesta y olor campo desierto vida y silencio te presentamos Señor campo desierto vida y silencio te presentamos Señor te presentamos la vida Señor el baño y vino en su mesa estará pan compartido vino de fiesta tu cuerpo y sangre serán pan compartido vino de fiesta tu cuerpo y sangre serán te presentamos la vida Señor vida del pueblo de fiesta y olor campo desierto vida y silencio te presentamos Señor campo desierto vida y silencio te presentamos Señor te presentamos Señor te presentamos Señor oremos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso Señor sea de tus manos este sacrificio para avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos sé bondadoso con nosotros y conceda a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro por él nos has guiado al conocimiento de tu verdad para hacernos miembros de su cuerpo mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo por él has derramado en todos los hombres el Espíritu Santo admirable constructor de la unidad en la diversidad de los dones que habita en tus hijos de adopción y anima y conduce a toda la iglesia por eso unidos a los coros de los ángeles te aclamamos con alegría diciendo sin cesar santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor todo tiene tu huella Señor eres el Dios de la luz todo tiene tu huella Señor eres el Dios del amor santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor oh oh sana oh sana oh sana santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor Jesús así padre al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo administrador apostólico juan ignacio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vivos y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes con tu Espíritu paz hermanos paz cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo venida nos la paz venida nos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que estres en mi casa pero una palabra tuya va a estar a la sanidad perdido 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 feliz la Virgen María que llevó en su seno al Hijo del Padre Eterno no 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 En el nombre del Señor 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 Oremos Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de unión de los creyentes en ti, también realice la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También el secretario de Cezano de la obra de la infancia y adolescencia misionera, el Padre Alejandro Jorquera, hará entrega también de un rosario al Padre Juan Carlos Farías. Amén. 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 Y mitramos con la iglesia universal Por favor, la santa infancia Obra que ayuda al Señor A niños de otros pueblos De toda la humanidad Por favor, la santa infancia Obra que ayuda a salvar A niños de otros pueblos De toda la humanidad ¡Siempre amigos! Cristo necesita que seamos sus testigos Nos necesita para llevar su Evangelio Hasta los últimos confines de la tierra Vayamos a trabajar con todas nuestras fuerzas En la misión salvífica de la iglesia Saliendo de nuestras comodidades Para llevar, hermanos, esta buena noticia A nuestras familias, vecinos, comunidades Barrios, compañeros de trabajo Y con aquellos, y todos aquellos Que no conocen el amor de Dios Voy a dar la bendición del Señor a todos Tanto a los que están presentes hoy día Aquí en nuestra iglesia catedral En este domingo Del domingo universal de las misiones Como particularmente a los que nos están siguiendo Por la radio Por las redes Por la televisión Y entre ellos Y entre ellos De una manera muy particular A nuestros adultos mayores Que son la memoria de la iglesia Que tienen que transmitir la fe No solamente a sus hijos Sino también a sus nietos Y muchas veces a sus bisnietos Como ha resaltado En muchas ocasiones El Santo Padre Francisco El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre todos Especialmente Sobre la infancia misionera Y sobre toda la obra misionera Pontificia En nuestra diócesis de San De Rancagua Amén Hermano podemos decir La paz y alegría del Señor Demos gracias a Dios Salgamos por allá Junto a ti María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en tu caminar Quiero que me enruques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre, Madre, Madre 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 ¡Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos consuelas y nos das tu amor! Madre, 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 Madre... 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 Madre, Madre... Madre, Madre... Madre, Madre... 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 Gracias.